Estos programas en los cuales ustedes ya están viendo la mano y la ficha, ya empezaron a funcionar, se espera que sean los próximos días y si es así, ¿a qué lugar se deben de referir las personas que se puedan beneficiar de dichas acciones tan importantes para el municipio? De hecho, ya estamos en planeación de la primera junta con el licenciado Cetina para poder organizarnos y dar el aviso a la comunidad para que tengan, informarles y que tengan la oportunidad de venirse aquí a anotar. Y aprovechando precisamente ese tema, algo que ya está en marcha y que se empezó desde el primer día y que tuve la fortuna de poderlo manejar hace tres años, cinco, cuando era enlace con la Secretaría del Migrante, era el beneficio de Seguro Social Norteamericano, que es precisamente para personas que estuvieron trabajando en los Estados Unidos, personas que no precisamente estuvieron de una manera legal. Sin embargo, trabajaron con un seguro legal y tienen derechos después de los 62 años de cumplido a recibir su pensión. Decirles que ya empezamos con dos casos aquí atendidos en esta oficina de sindicatura municipal para apoyar a esas personas para que le llegue su beneficio. Y por eso es un apoyo importante que es cada mes invitarlos a las personas de las comunidades del municipio para que si estuvieron trabajando en los Estados Unidos, ya tienen 62 años y necesitan informes para venir a solicitar, pues aquí estamos como enlace con la embajada para directamente ahora sí ellos proporcionarnos sus datos y mediante la embajada hacerles de conocimiento cuándo sería su cita, qué requisitos tienen. Y si son aplicables para dicho apoyo que siento yo es muy importante y benéfico. Claro que sí. No, pues muchas gracias por atendernos acá desde su despacho. Muchas gracias, licenciado. También igual los jóvenes que estén interesados en este tema, ¿teniendo un margen de tiempo o ya pueden acercarse? Sí, claro. Sí, claro. La información estará disponible aquí mismo en estas oficinas y obviamente que hay periodos establecidos previamente porque hay que sacar todos los requisitos. Hay que primero establecer todos los requisitos, las condiciones de ida, de regreso. Son programas generalmente muy benéficos para los jóvenes. Son programas generalmente muy benéficos para los jóvenes.